Bien, muchas gracias Faro de Melilla por la pregunta. En relación a la frontera, tenemos una relación permanente, leal, honesta, entre el Reino de Marruecos y el Reino de España. Tenemos fronteras terrestres en Ceuta y Melilla, como refieres. Están cerradas consecuencia del coronavirus y de la necesidad de adoptar las medidas de protección y garantizar la salud de nuestros respectivos ciudadanos. En esos términos, se está trabajando conjuntamente y se abrirán cuando las razones, vuelvo a decir, de salud pública, tanto de los ciudadanos marroquíes como de los ciudadanos españoles, lo permitan. Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas que, por su ubicación geográfica, tienen una relevancia y una importancia para el Gobierno de España. Y, evidentemente, nuestra ocupación es permanente respecto a sus necesidades. Tendremos que, dentro de la política de reestructuración, de reconstrucción económica, social, a la que estamos hablando, Ceuta y Melilla tienen su singularidad y, evidentemente, van a ser objeto de un tratamiento individualizado, como el resto de zonas de España, pero con su individualidad. Y vuelvo a decir que, en ese ámbito, y lo importante y lo relevante es que nuestras relaciones con Marruecos son absolutamente perfectas.